Gavilán, el hombre que vive en un monte rodeado de un inmenso bosque verde sin tecnología y que gracias a este canal y algunos seguidores fieles a este espacio, hemos cruzado el río para llevarle ayuda en diversas ocasiones. No es que yo tengo hambre, pero voy a hervir unos plátanos porque es que, claro, si yo no tengo hambre, yo me comí una vaina con arroz calentado, pero lo voy a hervir porque comida calentada no es para. Sí, amigo mío, porque ahora con esta sed, con este calor, uno bebe mucha agua, ¿vale? Ya, ¿dónde estaba buscando el agua usted? Aquí abajo. No obstante, ahora decidimos volver para darle color a su miel de casita. Ahí está la pintura y vamos a pintarle el frente a la Casa Gavilán. Mírenla cómo está, de blanco y negro la vamos a poner a color. Así que, ese sí. Dele ahí. Ahí mismo, ahí. Eso. Hola, familia de Así es el campo. Saludos para todos. Un placer saludarlos. Dándole gracias a Dios, hay que tomar en cuenta a Jehová en todos nuestros caminos que estemos pisando. Así que, hoy nos tocó visitar nueva vez a Gavilán, el señor que vive sin tecnología. Vamos a pintarle parte de su casa. Por aquí llevamos la pintura. Vamos a pintarle parte de su casa, ya que quedamos de volver. Así que, disfruten este video. Dale like si eres nuevo, comenta y también suscríbete y comparte el contenido para que sigamos creciendo. Bendiciones para todos. Vamos a seguir por aquí. Miren cómo está el río hoy, que conduce hacia donde Gavilán. Hoy está limpio y está bajito. O sea, está un poquito seco. Así que, vamos a seguir para donde Gavilán ahora. Los caminos que conduce hacia donde Gavilán. Cabela está acá, familia, que ya hemos venido varias veces aquí, donde ese señor que vive sin tecnología. Las veces que habíamos venido donde él, él no había podido conseguir los documentos, sus cédulas. Pero, ya nos han informado que sí, que ya los tiene. Tiene los documentos, los pudo conseguir. Vamos a sorprender a Gavilán ahora, con una pinturita para su casa, familia. Porque de verdad que lo necesita, ya ustedes saben. Este trayecto es un poquito largo, porque ya ustedes han visto las veces que hemos venido a la casa de él, ya estamos agitados. Bueno, hoy nos vamos por otra ruta que conduce hacia donde Gavilán, porque como vamos un poquito pesados, no queremos subir por la montaña que siempre subimos. No obstante, vamos a hacerlo de esta forma, aunque es un poquito más lejos, pero vamos a ver si llegamos así, señores. No le estamos dando la dirección donde viven las personas, porque por razones de seguridad y para cuidar la integridad de cada una de las personas que visitamos. ¡Guau! Todo el que se para junto a un manantial o a un río o arroyo, que tú lo veas así como cristalino y tiene calor, pues te da deseo de meterte ahí un buen rato. Miren qué limpio es ese río ahí y bonito. ¡Gavilán! Dígame, ¿dónde estaba cargando agua? Sí, amigo mío, porque ahora con esta sed, con este calor, dígame, uno bebe mucha agua, ¿vale? Ya, ¿dónde estaba buscando el agua usted? Allí abajo, una llave. Ah, ¿y queda muy lejos? ¿es subiendo y bajando allá abajo? Sí, bajando el río, pero ya estoy aquí. ¿Y usted no se cansa mucho subiendo eso ahí? No, porque ya yo estoy impuesto. Ya usted está impuesto. Sacarle una silla. Ok. Sí, yo estoy impuesto ya. No, no me saque silla, que vamos a pintarle de una vez el frente. Eso para de una vez. Ah, no, ya usted sabe. Para adelante y frente, las orillas. De frente y una parte de la orilla, si no da el tiempo. Sí. Así que ya usted sabe. Sí, pero lo leyó una cosa muy fuerte. Ok, los seguidores, los que quieren verlo a usted. Sí. Tranquilo y contento. Contento. Entonces, cuénteme a ver, ¿cómo lo ha pasado entre estos días? Bueno, hace par de meses que no... Sí, pero yo la he pasado bien porque conseguí mi cédula ya, mi documento, sí. ¿Cómo va a ser? Me siento muy contento. Ah, pero vamos a ver la vez. La cédula. Sí, espere. Se la busco. Sí, conseguí mi cédula. Ajá, ¿y cómo le...? Y ya me apunté en el seguro del gobierno. Me siento feliz. Ay, ay, ay. Pero después que... Después que... Que usted vino aquí. Sí, que nosotros tratamos de hacerle lo posible, de hacernos eco de eso, ya consiguió su cédula. Sí, mi cédula, sí. Me avisa para buscar la cédula. Vámonos para allá, vamos a ver la cédula, enséñenme, enséñenme. Señor, el Gavilar nos va a enseñar la cédula. Sí, 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 sí. Yo me siento muy feliz. ¿Va a enseñar su cédula? Sí. Ay, ay, ay. Yo me siento muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Se la entregaron de una vez, hermano. Me la entregaron. Hay muchos seguidores que estaban pendientes de eso. Ah, ya. Que me habían preguntado que cuándo iba a volver, que cómo están los documentos, que si pudo conseguirlos y eso. Sí, 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 ya yo... Gracias, Leroy, yo la tengo asegurada porque me dio brega, pero... La tienes asegurada ahí, para que estén ahí, ay, ay, ay. Déjame taparle. La célula nueva. Además vean la foto ahí de Gavilán. Sí. Miren ahí. Ahí, ahí, ay, ay, José Dolores Hernández. Sí, sí mismo, eh. Sí. Sí. Qué bueno que tiene su célula. Sí, me siento muy orgulloso. ¿Cuál de él allá? Sí, demasiado orgulloso. Y vale, porque esto es muy importante. ¿Es verdad? Sí, yo me siento feliz en la vida. Claro, porque ahora usted tiene... O sea, ya usted existe. Sí, ya sí, ya yo existo. Ya usted existe, ¿verdad? Porque dicen que es el que no tiene documentos, no existe. Yo en antes no existía, pero ya yo... Eso es una broma, es una broma. Yo lo sé, es que sí. Pero qué bueno. Ah, mira, ya también, todavía tiene su... Sí, mi celular. Qué bueno que lo mantuvo ahí. Lo estoy cuidando, porque lo que a mí me regalan, yo lo cuido. Entonces, Gavilán, nosotros vamos... Ahí está la escalera. De donde no... Sí. Ande está ahí, tú pones la escalera. Sí. Y yo le digo, yo me siento feliz. Sí. De la vida. Porque tengo lo que yo quería. Ok. Sí, sí. Y la comprita que le hicimos, ¿la pudo disfrutar bien? Sí, la disfruté bien. Eso es bueno. Sí, me sentí, yo me sentí muy contento. Sí. Me sentí loco, que me siento. Con ustedes, sí. Yo me siento agradecido. Porque ustedes siempre vienen ante mí. Y eso yo espero que siempre vengan. Sí. Se nos hace a veces difícil, pero... No, sí. No. Para Dios no hay nada difícil. Salga por ahí, por la puerta, por ahí mismo. Vamos a ver. Aquí. Estamos haciendo la visita, Gavilán, para pintarle el frente de su casita y lo más que podamos pintarle hoy. ¿Qué usted dice, Gavilán? Gracias, yo me siento contento con eso, por esa ayuda que me van a hacer. Así es. Y me están haciendo. Sí. Me siento muy feliz en la vida. Sí, una seguidora, la que le mandó la ayuda la otra vez. Ya. Quedaron unos pesos. Sí. Que quedaron y yo le dije que iba a volver para comprárselo de pintura. Ya. Y ahí está la pintura. Eso es. Y vamos a pintarle el frente a la casa de Gavilán. Mírenla cómo está. De blanco y negro. La vamos a poner a color. Así que... A color, sí. Ya ustedes saben. Quédense hasta el final de este video para que ustedes vean cómo esta casita de Gavilán va a quedar. Usted pudo quitarle el polvito, ¿verdad? Sí, yo le quité el polvito. Ok. Ustedes pintan lo más o menos lo más que usted pueda, por ahí. Vamos a pintar ahí, al frente, todo eso. Sí, allá, así, todas las orillas. Sí. Ahí. ¿Te ves? Vamos a poner de blanco y negro a color. Sí. Porque está blanco y negro. Ya. Después hay que venir, Gavilán, a cambiar alguna tablita después. Sí, no, sí. Pero hay que cambiársela de palma, para no quitarle el brillo que tiene. Yo tengo unas de palma por arreglar. Ah, lo que pasa es que yo solo, imagínese, yo tengo dos rolos de palma. Ah. Tengo que pastillarla, para arreglarla. Pero imagínese, yo solo, haciéndole esto, pero usted pinta hilo más o menos. ¿Te ves? Sí. Eso es lo que vamos a hacer, sí. Una cubetita por ahí, para que podamos mezclar la pintura. Como ahora esta, ¿verdad? No tiene una más grande, no. Eso se le quita porque la pintura es acrílica, es de agua. Ese es mejor. Esa. Agaje de ese entorno. Va a hacerle el agua en la cubetita, para que no la bote. Sí. Y tráigala para acá, que aquí vamos a aliviar todo eso. Mire ahí, Gavilán, esa ropita. Sí. Mire a ver lo que a usted le sirve ahí de eso. Sí, sí, señor. Hay como unas camisitas, no sé. Sí. Muchas cositas ahí que le sirve a usted, así sea, basta para trabajar. Sí, para trabajar. Ya usted sabe. Vaya, guárdalo. Venga, déjeme ver a ver. Tiene que darle aquí, mire. Este es el puntico. Ah, sí. Cuidado con la mano. Ahí sí. Que abre. Es la cosa. ¿Ves? Sí. Vamos a ver. Le podemos dar así. Ya yo le he tapado mucha pintura. Un color bonito. Sí. Lo que pasa es que esa hay que menear ahora. Con un palito. Mira a ver si me consigo un palito limpio. Seco, pero limpio. Limpio. Graba aquí, jole. Ahí está. Ese colorcito está bonito. Usted va a ver qué bonito va a quedar ese colorcito. Ese sí. Dele ahí. Ahora sí. Eso es. Déjelo así mismo. No le quites la caca. Ahora venga. Ahora vamos aquí. Echame un poquito de agua en la mano ahora que venga. Ya. Eso se quita de una vez o no. Ah, sí. Que se le da agua. Sí. ¿Se ve cómo se quitó? Sí. Vamos arriba. Vamos a empezar primero por el frente. El frente. Es la cosa. El frente. Y hay que buscar la escalera. Sí. Sí. Y una silla, ¿no? También. Una silla que... Sí. También. Bueno, yo creo que para darle a esa parte de allá arriba se necesita una escalera. Sí, pero está allí. Vamos a buscarla. ¿Pesa mucho? No, ahí mismo no se apure. Yo la traigo. Ah, pues dale para allá. Miren ahí. Voy a poner los guantes ahora. Vamos a hacerle cirugía a la casa de Gavilán ahora. Pero que usted... Aguántese. Es que usted no se va a... Aguántese. No, déjela ahí. O ponga... No, no. Si la pone muy así. Ahí. Súbase ahora. Ahora sí. Agárremela ahí. Sí, súbase. Súba para arriba. Súba. Ahí. Y ahí no. Sí, ahí no. Ahora sí. Miren el primer picazo ahí. Sí. Es de ahí que... Acerca a la cámara ahí. Que lo más alto es eso. El primer picazo en la casa de Gavilán. Miren ahí. Eso es. Guau, Gavilán, mire cómo va quedando eso ya. Sí, va quedando bonito así. Ahí está. Lo más alto es el cuchillo. ¿Lo más alto? El cuchillo. Sí, pero ya desde que se pintó los cuchillos ya. Sí, exacto. Esa es la parte más alta. Ya después que eso se pinta ya, Gavilán. Sí. Exactamente. Y uno avanza rápido. Sí, ¿no? Sí. ¿Usted es un pintor? Claro, yo pintaba. Daba mantenimiento de pintura antes. No. 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 ¡Gracias! Que bonito se ve usted ahí Gavilán, en esa orilla ahí pegadito a sus casitas, miren como va cambiando todo ya. Esto pasa que, tú sabes que la tabla de palma tiene mucho poro, no es igual que la tabla cotanera, entonces hay que pasarle mucho la brocha. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora Gavilán? Yo, a cortarla. ¿A cortar qué? ¿Qué es lo que usted va a cortar? Cuéntenos. A cortar la caña. A cortar caña y, bueno Gavilán, miren como va la casita señores, ya está cambiando, ya le pintamos el frente, ahora vamos a seguir por la otra parte. Y Gavilán nos va a cortar una cañita para refrescarla un poquito señores. Sí. La caña es tan bonita Gavilán. Tan bonita. Está muy bonita. Sí, sí, dale esa, esa sí. Pero primero, dale allá abajo, para que no se vaya de tronco. Trate de darle. Por ahí, verdad. Ahí. Ahí mismo ahí. Eso. Esa parte ahí, cortela ahí, para que le deje esa, para que la siembren. Sí. Ahí. Eso. Ahora vamos, vamos a llevarnos esta. Sí. Sí. Vamos a refrescarla un poquito con caña señores. Sí, esto, hay que hacerla a los chivos. Sí. Ah, la, la. Ellos se comen eso así con todas las espinas también. Sí. Ay, mi madre, porque estos chivos son especiales. Estos chivos, miren. Estos chivos arrasan con todo. Mira, ya arrasaron con las. Estos chivos. De una vez la comen. Estos chivos, venga, vámonos. Estos chivos, miren. Ah, pero aquí hay guayaba gavilán también. Sí. Déjeme ver, espérselo, que voy a comerme una guayaba de estas. El sol está apretando. Estos chivos, amigos. Estos chivos son peligrosos. Esta está como media madurita esta. Ok. Sí, son peligrosos los chivos. Se comen todo. Esa la puede sembrar. Sí, la voy a que la sembrar acá. Ok. Sí. Tenga, llévela. ¿Eh? Llévemela. Dame el favor. Mire cómo se ve desde aquí, gavilán. Sí, se está viendo bonita, sí. Este lado es un cachepo para pintarla. Este lado. Sí. Este lado es un cachepo, que cómoda. Usted no va a tener que encaramarse. Cuando vayan a comer, se la comen aquí en la sombra. Sí, vamos. Yo voy a partir un pedacito ahora. Con ese mismo machete. Yo creo. ¿Tiene algún cuchillo que esté más? No, este. Este es mejor. Usted que sabe cómo la va a partir. Sí. Pon esta más hasta aquí. Está bien. Cuatro pedazos. Falta esa ahí. Dele ahí mismo. ¡Chan! Uno. Ahí, ¿verdad? Déjeme ver. No, no. Ahí. No, no. Ahí. Ahí sí. Dele ahí. Ese por la mitad. Ahí. Aquí este se mete como. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para el tirete. Ahí está. Este tiene que estar bien dulce. Sí. Y nos vamos a llevar la que quede. Ajá. Ajá. Ahí, señorita. Caña está. Exquisita. Exquisita. Pero hoy le vamos a dejar esa casita bien chula. de Abelán. Por si es. Esos chivos. Chivos con macan hierbas. Con letras grandes. Y usted. Le lleva mucha. ¿Qué es? Todos los días le lleva. Hierbas. El dueño lo corta. No es que yo tengo hambre. Pero voy a hervir unos plátanos. Porque es que. Claro. Sí, yo no tengo hambre. Yo me comí una vaina. Un arroz calentado. ¿Se ve? Ajá. Pero lo voy a hervir. Porque comida calentada no es para. Claro. En la tarde en la tarde yo hago algo. A mí me gusta más la yuca. Ajá. Ajá. Y la batata. El plátano me gusta más en frito. Ajá. Quizá cuando vuelva. Está. ¿Eh? Está en la mata. Sé que hay. Casi. ¿Y aguacate? ¿Sería aquí en la mata suya? No hay aguacate todavía. No hay aguacate todavía. Yo lo llevo ahí. Me lo como y bebo agua. ¿No echaron aguacate casi en la mata? Todavía no han echado. Guau. Sí. Todavía no han echado. Gavilán, pero cada vez que venimos a la cocinita está más tumbada. Sí, pero yo tengo. ¿Y cómo están los palos? Yo tengo la madera por ahí. Ajá. Sí. Yo la voy a cargar. Mira ahí tengo una parte cargada. Ya. Es como le digo, mire donde yo vine con galón de agua. Ya usted sabe que hago muchas cosas. Usted coge mucha lucha también. ¿Eh? Coge mucha lucha usted también aquí. ¿Cómo va a ser? Digo que coge mucha lucha en el sentido de que tiene que buscar el agua lejos. Lejos. Tengo que buscar esto, tengo que buscar el otro, pero no. Pero vive tranquilo. Sí, vivo tranquilo, es verdad. Gavilán, algo que me habían preguntado los seguidores. Una persona que me preguntó. ¿A dónde usted hace sus necesidades? Usted no tiene baño. No, porque aquí hay un monte ahí grandísimo. Ya. Pero usted debe de enterrarla, la verdad. Y por ahí no hay problema. Usted no la deja flor de tierra, la verdad. No. Mire. Mire. Es una recomendación. Usted agarra, hace su hoyito, escalba un hoyito en la tierra, ¿verdad? Eso es. Y la entierra ahí porque. Sí. Así se convierte en abono para la tierra. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Hasta la Biblia menciona eso. ¿Usted sabe de eso? Sí. La Biblia le dio, Jehová le dio esas instrucciones al pueblo de Israel. Sí. Que debían de hacer las necesidades así y enterrarlas con tierra. Con tierra. Ya usted sabe. Sí. Sí. Pues hágalo así. Sí. Hasta que pueda tener un baño. Un baño. Un baño digno, ¿verdad? Un baño, sí. Sí. No más es porque usted sabe que el baño aquí, la gente vivió muy lejos. Ajá. Y no hay casi gente. Y ahí, por ahí ya usted sabe. Lo más que usted tiene es monte. ¡Ah! Porque si hubiera sido que hubiera vivido muchos vecinos. Muchos vecinos. Que contaminar el ambiente así fuera más incómodo para la gente, ¿verdad? Con mucha gente, sí. No, está bien, está bien. Aquí está bien, está bien ahí. Usted lo puede hacer así. Usted agarra y dice, y se aplata allá abajo, pero no la entierra. Nadie me va a ver. Usted la entierra, ¿oyó? Sí, nadie me sigue. Llévese de lo que yo le estoy diciendo. Entérrala, sí. Si usted la entierra, es la forma correcta. Correcta, ya. No dejarla a flor de tierra. A flor de tierra. Aquí estamos instruyendo también a los que no lo sabían. Ya, ya. Usted hace su necesidad en el monte. Entiérrela, con tierra, le echa tierra arriba. Porque hasta los gatos, ¿usted no ha visto los gatos? Los gatos, sí. Le echan tierra. Los gatos no pueden ser más educados que el ser humano, digo yo. Es verdad. Y parece que sí. Ellos la atacan. Ellos la tapan. Sí. Ya usted sabe. Sí. Voy a hervir un huevo, me lo como. Y ya. Unos plátanos. Yo quería decirle que qué más le iba a echar aparte de los plátanos. No, no me lo como. Nada ya. Nada más los plátanos. Ah, bueno. ¿Y con qué se lo va a comer? Un huevo que tengo ahí para sancochado. ¿No le gusta frito? No. Ya. El huevo sancochado alimenta más que frito, dicen. Es más saludable. Es más saludable porque cuando uno lo fríe. El huevo hervido. Porque está comiendo de grasa. Porque queso jala demasiado la grasa. ¿Usted me está entendiendo eso? Ajá. Entonces, si el estómago coge un chín de grasa. Entonces, tiene uno que ir al médico. Entonces, tiene uno que ir al médico a sacar esa grasa. Ajá. Me lo como el sancochado es mejor. Y le echa limón, ¿verdad? Le echo limón. Y a veces me lo como sin limón y sin sal, así. No, porque el limón también es saludable. Es saludable. Le echas un poquito de limón. Mira, y eso queda. Ay, ay, ay. El huevo hervido. El problema es que cuando usted tiene calor y hace un jugo de limón, de una vez se le quita la calor. Ajá. ¿Usted sabía que el huevo de pato sirve para la rotura de los huesos o algo así? Que usted se fracture un brazo o lo que sea. No lo sabía. Eso me lo dijo una persona especialista en patos que digo en Puerto Plata. Yo ya lo que pasa. Con tarde a tarde. Yo tenía los patos aquí. Yo no los comía los huevos. Me los hallaba y quemaba. Mejor los raba. Había una sobrina que rifaba y siempre pasaba por aquí. Esa gozo conmigo. Esos huevos eran demasiado grandes. Como que les cogía o crúpolos yo a esos huevos. Ahí mismo ponían el tronco de esa mata de mango. Era una hembra y un macho. Y me desencanté del pato. Porque hubo una pata hembra que salió por ahí por el río volando buscando agua. Pues no había. Y un perro la mató. Las hallamos muertas por ahí. Me quedó el pato. Entonces el pato lo vendí. Pero esos son unos huevos. Y por eso yo no los comía. Si yo había sabido que eso era medicinal yo me lo comía. Si usted se hace una fractura el huevo de pato lo ayuda a que se cierre más rápido. Se una el hueso. Ah ya. Una persona que sabe de pato. De Puerto Plata me dijo eso. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Así es. Usted fue a la junta. Cuénteme esa historia. ¿Qué fue lo que le pasó? En la junta me mandan para la iglesia. Sí. Hacer un papel de la iglesia. Ajá. Y cuando llegué a la iglesia me hicieron esa pregunta. ¿Qué día murió la mamá tuya? Me quiere ir marcado. Tiene que decirme los años que tiene de muerta. Y usted no sabía. No sabía. Se la había olvidado. Se me había olvidado. Entonces yo le dije mire. Tenga el celular. Llame a la sobrina mía. Que le dicen Angie que está ahí en el celular. Y que ella le va a decir. Llegó ella. Pan, cogió el celular. Y llamó a la sobrina mía. Ya. Y la sobrina mía. Le dijo. Ah, dame un momentico. Llamó al hermano mío más viejo. Ajá. El hermano mío más viejo le dijo a la sobrina mía. Entonces la sobrina mía de allá para acá vino y le dijo a ella. Y ahí gané. Ella. Entonces. Oye, ¿por qué gané? Porque tenía el celular. Sí, le sirvió. Me sirvió de algo. Entonces tengo que cogerle cariño. Oiga, tengo que cogerle cariño. Y cuando fui a la junta con ese papel que me firman. Entonces me dijo la muchacha. Ahora vamos a esperar el padre que venga. Para que te lo firme. Y cuando él lo firmó. Me lo entregó. Entonces cuando yo cogí para la junta. De una vez me di en el papelito y le iría a buscar la célula. Ay, ay, ay. Eh. Pues entonces. Salte de contentura y salte, salte. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo no le voy a coger cariño si me sirvió? Ah. Si yo no lo había tenido. Todavía había estado yo. Claro. Cogiendo trotes. Oye, la sobrina mía llamóle el pai. Y el pai es el más viejo. Tenía que saber obligado. Claro, claro. Y de que le dijo. Y una vez ya volví y llamó para allá. Y entonces fue cuando le dijo a la muchacha. Entonces la muchacha empezó. Y entonces me dijo. Ahora vamos a esperar al padre para que te lo firme. Pan. Cuando vino el padre me lo firmó. Me dice. Ya. Y cuando cogí para la junta que yo entregué ese papel. Me tiran a fotos. Me dijeron coge la juez de aquí. Me dijeron esto. El otro. Al momento. Toma ese papelito. 20 días. Para buscar la célula. Gavilán. ¿Y cuántos años usted tenía tratando de tener su cédula? Mire. 61 años. Ahora este año voy a completar 62 años. Ok. ¿Y desde cuándo usted estaba intentando que le dieran la célula? No. Estaba intentando durante muchos años. ¿Vale? Muchos años. Y muchos viajes que dio. Muchos viajes. Pero ahora. Porque yo primero. Yo empecé y me paré. Yo me paré. Y ahí volví otra vez a hablar de nuevo. Y ahora la logré. Sí. Ahora la logré. Yo estoy lleno de felicidad por él. Nosotros le dimos una ayudadita también. Sí. Sí. Nosotros ayudamos para que usted tuviera su cédula. Porque es que mire. Sí. Gracias a Dios ya la tiene. Ya la tengo. Ya usted puede hacer cualquier diligencia. Sí. Y le piden la cédula y ya usted no va a tener problemas. Ya. 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 Yo lo sé. Yo me siento lleno de felicidad. Sí. Sí. Yo no va a tener problemas. No es que yo voy a cenar con eso. Va a soplarlo ahí de nuevo. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Siempre venimos por aquí. Ah bueno. Está lleno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. Ah bueno. sí. Si. Si. Ah bueno. Ah bueno. Eso es guasima. Es guasima. Es guasima. Y la bolita que echan. ¿Eh? Las bolitas que echan la guasima. También se la meten. ¿Eso se come? ¿No hace daño? ¿Uno se la comía a uno? Ah, sí, eso no le hace daño a uno, no. ¿Uno se la comía? ¿Y cómo se llama este rango? Eso le dicen pino. 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 ¿Y eso también se lo come? Sí. ¿Pero tiene espinita? Tiene espina. ¿No se pullan ellos? Se va, se pullan. Dele para allá entonces. El dueño de esto aquí. Lo que pasa es que yo le pongo su hierba porque él... ya está yo aquí, imagínese. ¿Eh? Sí, ayota aquí. ¿Eh? Sí. Sí. Ayota aquí y viene de las 12 pa'lante. ¿Ahí un padrote ahí? Sí. Sí. Ya está bien, ellos se aguanta ahí. Sí. Sí. Porque es que esos chicos... Es que yo no soy malo. Sí. No, porque es que a mí me da pena. Siempre tiene esto limpio. ¡Limpio! Sí. No como... Si fuera que uno encontrar un basurero por ahí o algo así. Sí. Porque si yo lo hubiera... No lo hubiera tenido limpio. ¿Usted cree que lo tiran? Sí. Porque eso es basura inorgánica. Eso no se destruye. Eso no se destruye y eso le hace daño a la tierra. Claro. Eso le hace daño a la tierra esa vaina. Sí. Sí. Te agarra una funda y lo echa ahí. Sí. Ya usted sabe. Eso no... Eso le hace daño y lo bota a uno lejos. No hay que algo aquí en este saco. Este saco. Ahora, cácara de guineo y cosas así no importa. Eso le sirve de abono a las plantas. Eso le sirve de abono, pero esos materiales no se no. Eso lo daña a la tierra. ¿Eh? Eso no, claro, claro. Eso es lo que hace que daña a la tierra. Échelo ahí todo eso. Yo lo echo ahí y después salgo un funcito y lo boto. Sí. Si yo no hubiera botado eso, mire, eso hubiera atado ahí de vaina. Sí. Pero no lo echo al río yo. Sí. No lo echo en el río yo. No lo echo en el río. Sí. No. No. No, no lo echo en el río. No, no lo echo, no. Es como usted dice, eso no se destruye. El plástico dura años y años. Años y años. Eso es preparado para durar mucho. Oye, Gavilán, llegó la sombra. Ahora sí vamos a continuar pintando. Vamos a continuar pintando. Empezando la sombra. Sí, ahora sí ya. Ahora sí. Gavilán. Ey. ¿Usted la puede cerrar la puerta? Ay, se quedó abierta. Cierrala para yo pintar. Pintarla. Vale. Esta puerta para yo pintársela. Mmm. Ey. Cierrala. Ahí. Eso es. Para yo poderle pintar el centro aquí. Ención. Ahí. Sí. Ahí. La limpia, la sacude así. Tiene mucho agarre, la latita. Que no se caiga ahí. Ya. Tenga. Te le da ahí. Eso, ya el pasito. De arriba para abajo. Y de abajo para arriba. Exacto, así. Cuidado, que no ensucie la otra parte. Ahí. Miren cómo va quedando la casita de Gavilán, señores. Ay, 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 Gavilán. Esto está quedando bello. Se ve de aquí. Sí. Se puede ver ahí el cambio. Sí. Se puede ver el cambio. Y todavía no hemos terminado. Nos falta esa parte ahí. La galería. Y la ventana. Y aquella otra ventana que está allá. ¿Usted cree que usted termina hoy con esa... Dándole al pasito, usted así, ¿usted cree que usted termine hoy? No, no, porque imagínese. Dios, para que no se bote mucho. Usted no sabe mucho, pero usted aprende. Aprendo. Sí. Sí. Pero así usted no va a terminar hoy, ¿no? No. Usted lo hace así. Usted lo hace así. ¿Ves? Sí. Es así para que le coja por dentro. Ya se termina. Sí. Y ahí ya está terminada. Sí, ya. Cogió forma aquí ya, Gavilán. Sí. Claro. Gavilán. Sí. Eche para acá. ¿Usted tiene el micrófono puesto? Claro, usted tiene el micrófono puesto. Tiene que echar para acá. Diga. Gavilán, ¿y qué tal ahora? Cuéntenos. Gracias a Dios, que tiene mi casa color. Estaba blanco y negro, eh, Gavilán. Blanco y negro. ¿Y las cosas de color se ven mejores? Es mejor. Ah. La de color se ve mejor. Sí. Ah, pero mire, nos falta algo aquí, venga, ve. Allá arriba. Sí. Eso le dije yo ahorita. Falta ese puntito ahí. Búsqueme la escalera que voy a darle a eso. Ah, eso le dije yo ahorita. Sí. Se ve muy bonita, eh. Ahí está. Se ve muy chula. Deja coger una vaina. Está contento, Gavilán. ¿Gavilán está contento? Oh, no, no voy a estar contento. No. No voy a estar contento. No hay lechoza. Bueno, familia, ya hemos culminado ya lo que está. Que le estábamos haciendo a la casita de Gavilán. Ahí la pueden ver. Gavilán colocando una escalera para darle un puntito a lo que le falta allá arriba. Y ya terminamos. Miren qué bonita quedó la casa de Gavilán. Miren eso, miren. Y así también. Venga, Gavilán, vamos a ir por aquí, ven. Miren. Miren este lado también. Cómo quedó ahí. Y desde aquí se ve excelente la casita suya, Gavilán. ¿Alguna palabra a los seguidores que están ahí, que siempre están pendientes de usted? Gracias, gracias. Por ofrecerme esta ayuda y me la traje en la ayuda. Y sigo siendo siempre agradecido. Y espero que sigan viniendo. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, espero que sigan viniendo. Estaremos por aquí lo más pronto posible. Ya le dejamos la casita de blanco y negro a color. Ya ha cambiado un poquito. A Gloria Garrido fue la que le mandó la ayuda la otra vez. Y también parte de esta pintura fue de lo que ella mandó aquella vez. Y yo colabore para comprarle más pintura. Eso es. Gloria, me siento muy agradecida con mandarme ese regalo. Y espero que me sigas regalando. Ahí está, desde Estados Unidos. Ella está en Estados Unidos. Ya. Ya usted sabe. Sí. Vamos a seguir. Gracias a todos, señores, por acompañarnos en este video. Esperemos que cuando volvamos ya usted tenga la maderita para la cocinita, Gavilán. Cuando venga a venir yo creo que ya está hecha. Ya. Yo me voy a bajacela. Ok. No muy grande así, ¿no? Ok. Sí. Bueno. Ahí está. Suscríbanse al canal, dale like y compartan este video con todas sus amistades. Ya. Saludos para todos. Amén. ¿Qué hizo? Ah, ¿ya se está comiendo los platanitos? Sí. Ah, y se acochó ese huevito ahí. Ah, pero miren ahí la comida de Gavilán. Sí. Sí. Un platanito ahí con huevito sancochado. Ah, y esa es su buena comida ya. Ah, pero eso está bien. Ah, me gusta comer más. Por hoy ya no come más, ¿verdad Gavilán? Sí. La cena. Sí. Ah, sí. Sientese allí en el banquito Gavilán. Para que coma tranquilo. ¿Está caliente? No. No. Gavilán, ese gallo como que quiere que usted lo cocine ahí junto con él. Y grande que se ve ese gallo. Ven. Ven. Gavilán, siéntese ahí. Para que coma tranquilo. Ven. Sí. Nos vemos. Ya tú sabes. Cuídense. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!